Hola amigos del canal Random, la categoría de esta semana ha sido películas basadas en un videojuego, y habéis elegido que hablemos de... Mortal Kombat 2. Aniquilación. ¡Dentro vídeo! Tras derrotar a Shang Tsung en Mortal Kombat, Liu Kang y compañía regresan al Templo de la Luz, pero llega una nueva amenaza, Shao Kang. Resulta que el de la careta tiene mal perder, y se ha traído a unos colegas para destruir a los humanos en 6 días, a pesar del horrendo CGI. Si a eso le sumas que han cambiado varios actores, pues la cosa no pinta nada bien. Pero da igual, porque al Johnny Cage falso se lo cargan en un momento. Mención especial para el croma, que es de lo peor que hemos visto por el canal. ¡Es que está tan mal hecho que los personajes se mezclan con el fondo! Raiden golpea a Shao Kang, que cae sobre una colchoneta con arena por encima. Luego, el doble con peluca le ataca, y... ¿Le desaparece una pierna? ¡No, en serio, es que los efectos especiales son malísimos! La pelea continúa con destellos de lente a los JJ Abrams, pero en versión cutre. Elevan a Johnny en un altar, aunque no sabemos por qué. Luego, Shao Kang y demás chusmas se van y dejan unos ninjas de regalo. Ya de remate, Sonya intenta llorar, pero no lo consigue. Los ninjas corren tras nuestros amigos, pero Raiden bloquea la salida y escapan. Resulta que han resucitado a la madre de Kitana, la cual parece ser clave para que los dos mundos no se unan. Con lo que Raiden y compañía buscarán refuerzos. Para ello, usarán unas esferas capaces de llevarlos a cualquier lugar de la Tierra. ¡Ojo a la animación, eh! Raiden irá a hablar con los dioses para pedirles explicaciones sobre la invasión, y Sonya irá a reclutar a su amigo Jax. Estamos ahora en la guarida de Shao Kang, que... ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Es un calvo malvado! Además, descubrimos que el artífice del plan es su padre. Kitana y Liu Kang también se han dado un paseo en la bola, y mientras están tonteando, aparece Smoke. También llegan unos ninjas con unos palos. Se ve que no había presupuesto para Katanas. Por cierto, vemos claramente los palos que llevan los tres ninjas, pero uno de ellos se ha transformado en una maza de metal. Kitana saca unas armas de sus piernas que no vimos anteriormente, ni siquiera cuando le dio la patada al aire que supuestamente golpeó al ninja. Además, se transforman en abanicos y cambian de lugar según el plano. Smoke comienza a tirar misiles random. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Un momento, Moons of Dark Salon es un juego desarrollado por nuestro amigo Dr. Cucho, que saldrá en este 2021 tras 6 años de desarrollo. Destaca por su novedoso sistema de renderizado en pixel art, inteligencia artificial de los NPC, y por combinar mecánicas de clásicos tan épicos como Oddworld y Legends. Además, incluye otras totalmente nuevas, como la creación de terreno para hacer caminos que te permitan rescatar a tus compañeros. Sin olvidarnos de unas físicas muy locas para simulación de fluidos y toneladas de acción con enemigos de todo tipo. No te olvides de incluirlo en tu lista de deseados en Steam y seguir a Dr. Cucho en YouTube y en Twitter, para más novedades. Eso es, vemos que hay rocas que han desaparecido y que las plataformas han cambiado, pero lo peor de todo es que también desapareció Liu Kang. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Por el poder de la casualidad aparece Sub-Zero, que congela a Smoke, y Liu Kang golpea al muñeco sin cuello que explota. El Sub-Zero que murió en la anterior película era el hermano de este, el cual quiere ayudarles construyendo un puente de hielo. De repente aparece Scorpion y Sub-Zero crea una copia de hielo que destroza a Scorpion. Lo raro de esta escena es que en un plano vemos a Kitana y Liu Kang, pero luego no estaban durante la explosión. Total que Scorpion se lleva a Kitana, y vemos que Liu Kang levanta la mano derecha, pero al cambio de plano es la izquierda. Sonia despierta a Jax, al cual le han puesto unos nuevos brazos biónicos, pero casualmente aparece allí Xyrax y unos cuantos ninjas random. Mientras Sonia despierta a Jax, vemos aparecer disimuladamente... ¡Un micrófono! ¡Pero madre de Dios! ¿Cómo os habéis dejado eso ahí? ¡Error! ¡Épico! Xyrax le pega una patada a Jax, al cual accidentalmente le da una silla en la cara. Aunque podemos ver que detrás del garambaina este aparece un cacharro que antes no estaba ahí. En fin, que tenemos otra pelea más con música discotequera acompañada de los efectos especiales habituales. Sonia consigue lanzar al amarillo contra una tubería, y luego le hace un fatality de bajo presupuesto. Aunque me resulta raro que la cosa esta lleve zapatos. De la hombrera de Xyrax sale un bicho extraño, además se activó un detonador al estilo Predator. Y vemos... Esto. Liu Kang camina por el desierto en busca de Nightwolf. ¿En qué desierto? Pues ni idea, está en un desierto y punto. Por la noche le ataca un lobo que se transforma en hombre. O mejor dicho, un hombre con ropa. El tal Nightwolf le dice a Liu Kang que tendrá que superar unas pruebas, así que lo pone a dormir. En una de las visiones aparece Jade. Que quiere... Engrasar el taladro, ¿eh? Pero Liu Kang la rechaza, y la chica se pone su cosplay. Pero la derrota, y se supone que ha superado una prueba. Sonia y Jax andan caminando por ahí, y de repente aparece Milena, dando lugar a otra pelea musical. El director pensaría que quizás una pelea de chicas en barro mejoraría la película. Pero no. Sobre todo teniendo en cuenta que los dobles son hombres. Mención especial a cuando se le está cayendo la peluca. ¿Puede ser este el peor doble de la historia del cine? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Tras derrotar a Milena, volvemos a ver al bicho raro. Pero entonces aparece... ¿Pero esto qué es? ¿Qué cosa es esta? ¿Y qué le ha pasado a Sonia Blade? En fin, que Jax usa el ataque va a Spencer y la bestia se va. Raiden invoca a los dioses, los cuales le conceden el poder realizar tres preguntas. Además, parece que el protector de la tierra sacrificará su inmortalidad para ayudar a los humanos. Jax y Sonia siguen buscando el templo de los dioses. Pero que alguien me explique cómo es posible que la chica tenga la ropa limpia y el peinado de peluquería tras la lucha en el barro con Milena. Por el poder de la casualidad se encuentran con Jace y Liu Kang. Y en otra conveniencia más aparece Shao Kang con su escuadrón de la aniquilación. Raiden llega dando volteretas. A ver, a ver, a ver. ¿Este de dónde ha salido? Vamos a ir frame a frame. Clic. 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 ¡Eso es! ¡Sale de la nada! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Resulta que como ahora ya no es inmortal, se ha cortado el pelo. ¿Tiene esto sentido? Pues no, pero al menos se ha librado de esa horrible peluca. Raiden está perdiendo sus poderes, así que Sindel crea una onda sónica que comienza a destruir las montañas. Pero, por el poder de la casualidad y para que la película no se acabe tan pronto, Raiden consigue abrir un portal que los salva justo a tiempo. El plan es ir a la fortaleza de Shao Kang y rescatar a Kitana, y Jade dice que conoce un pasadizo secreto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La acaban de conocer? ¿Y se van a creer su historia? Pues sí. Por cierto, vemos que Shao Kang ha llegado antes que ellos. ¿Y por qué me está mirando? ¿Quiere romper la cuarta pared o cómo va esto? Mientras, Sindel intercepta al grupo de Raiden, el cual se enfrenta a unos masillas con música discotequera de fondo y a los que derrota fácilmente. Sindel también ha sido vencida, supuestamente porque Jade la atacó por la espalda. Liu Kang se cuela por el pasadizo de la fortaleza llegando hasta Kitana. Allí se enfrenta a Baraka, que es un random con una máscara barata y al que se le notan mucho las prótesis de los antibrazos. ¿Disimularlo? Bah, ¿para qué? Liu Kang derrota a Baraka, luego libera a Kitana, pero aparece Sheeva, a la que aplastan con una jaula. Vemos que Liu Kang le da una patada a Baraka que lo tira desde la jaula, pero el que cae no es Baraka, ¡es Scorpion! ¿Pero dónde está Baraka? ¿Se ha desintegrado? ¿Y qué hace Scorpion a él? ¿Acaso la pelea iba a ser con Scorpion y lo cambiaron por Baraka en el último momento? ¿Es que esto es casi peor que lo del doble con naranjas de Sonya Blade? Tras una elipsis brutal en la que todos están reunidos, no sabemos ni dónde ni cómo han llegado hasta ahí, despiertan a Sindel, la cual le dice a Kitana que no podrá cerrar el portal que une los mundos. Además, Jade admite que les ha engañado. ¡Vaya hombre! Nadie lo habría sospechado. ¿Era necesario que Sindel fingiera su derrota? ¡No! ¿Era necesario que Jade les guiara para rescatar a Kitana? ¡No! ¿Era necesario montar el numerito para luego irse a las dos? ¡No! Lo único necesario era obligar a Raiden a hacerse mortal, y eso ya lo habían conseguido. Sonya descubre que Raiden tiene el mismo tatuaje que Zyrax y Milena, así que Raiden les dice que Shao Kahn es su hermano. Ahora solo falta que su madre se llame Marta o que su hijo sea... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Shao Kahn le recrimina a Jade que no los llevó a una emboscada, así que se la entrega a un monstruo CGI. Raiden dice que tienen que matar a su hermano, pero que él no puede hacerlo, así que... ¡Te ha tocado Liu Kang! Llega el momento del enfrentamiento final, y Raiden ha cambiado de opinión a pesar de no tener poderes, así que su hermano le dispara. ¡Pero qué hacéis mirando! ¿Por qué no le habéis agarrado? Pues claro, se muere. Ahora sí, empieza el combate, y cada uno se empareja con un oponente. Jack se enfrenta a Motaro, Kitana se enfrenta a su madre, Sonya se enfrenta a Ermac, y Liu Kang se enfrenta a Shao Kahn. Pues pasa lo de siempre, primero les dan una paliza, y luego le dan la vuelta a la tortilla. Jack vence a Motaro, Sonya se carga a Ermac, y Kitana derrota a su madre. Liu Kang tampoco se rinde, y tiene el dudoso honor de convertirse en el dragón más pocho de la historia del cine. Suponemos que la transformación la aprendió gracias a Nightwolf. Aunque antes de esto, Liu Kang debía superar tres pruebas. ¿Qué pasó con las pruebas? Llegó Jade y se fueron de allí sin más. ¿Y por qué Raiden no preguntó por Nightwolf cuando se encontraron? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, que Shao Kahn también se transforma en un monigote CGI y comienzan a pelear, pero al momento caen absurdamente y recuperan su forma humana. El calmo malvado se da cuenta de que es mortal. Por lo visto, ese es el precio por haber roto las reglas. Pero esto no me cuadra, Raiden estaba perdiendo sus poderes por volverse mortal y unirse a los dos mundos. ¿Por qué no pasó lo mismo con Shao Kahn? En fin, que Xenok va a acabar con todos y... ¡SORPRESA! Los dioses le detienen y dicen que el destino de la Tierra se decidirá con el Mortal Kombat. Así que suena el tema principal. Se dan varias hostias y el calvo cae sobre una colchoneta que se mueve mucho y finalmente es derrotado. Luego sale un bicho que estaba dentro de él y al padre lo encierra como si fuera Zod en Superman. De repente todo vuelve a ser como antes y aparecen en la Tierra. Sindel ahora es buena. Los dioses resucitan a Raiden, el cual le dice cuatro tonterías a Liu Kang y desaparece con un efecto cutre. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.